Hola, hola, muy buenos amigos, ¿cómo están? Yo soy Fracu. En esta ocasión les he traído un tutorial de cómo usar este nuevo addon que yo he diseñado hace poquito, hace algunos días, y pues me parece muy interesante para quien lo use, para los amantes de lo medieval, de lo rústico. Te traigo algunas entidades que te van a venir muy bien en un survival, son muy útiles, lo vamos a ver a continuación. Agradezco a todos los que han apoyado siempre mis trabajos en sus videos o en comentarios, y espero que éste también se haya desagrado y espero que les sea muy útil en su juego, así que vamos a ver el video y cómo usarlos. Para iniciar a usar cualquier entidad de este addon, lo primero que hay que hacer es crear esta mesita, que es un bloque. Esta es una mesa de crafteo rústico, digamos, sirve como mesa de crafteo para todo lo que vamos a ver, todas las entidades y todos los ítems que están dentro de este addon. Se necesitan cuatro tablas de madera, cuatro bloques de madera recortada o cortada, y pues cualquiera, de cualquier tipo, de cualquier árbol. Necesitamos dos ítems de cobre, no del cocinado, sino del que picas y ya te sale, de ese, dos ítems de cobre y uno de hierro. Y con eso ya tenemos crafteado esta mesa, que es de la siguiente forma. Y podemos entrar a su inventario, y pues como ven, es una mesa de crafteo más. Y pues lo vamos a utilizar para craftear, como digo, los ítems y entidades que hay en este addon. El primero es este, que he nombrado fibra. La fibra se crea de la siguiente forma, usamos cualquiera de las tres filas. Necesitamos dos ítems de trigo y un palito. Entonces con eso ya creamos la fibra. Ah, sí, me olvidaba. Cuando creen esto, cuando craften esto, te van a dar tres ítems de fibra, por cada vez que crafteen. Igual aquí, para craftear esto que se llama viga, viga de madera, vamos a necesitar tres ítems de cualquier tronco, de cualquier árbol, que nosotros tengamos. Y podemos craftear esta. Esta viga igual te van a dar tres ítems de la viga, cada vez que lo craftes. Y por último, el tercer ítem, digamos suelto e importante para craftear las entidades, es la rueda, que se craftea de esta forma. Necesitamos ocho palitos, que los ponemos alrededor de un ítem de fibra. Y con eso también te van a dar tres ítems de rueda. Este se llama Battle and Run, que es en el addon, pero es un ariete de toda la vida, lo vamos a ver aquí. Miren, es un ariete de toda la vida. Un ariete de asedio que llamaban antes. Bueno, de una era medieval, claro. Vamos a craftear su huevo spawn, que es tres ítems de fibra, tres ítems de viga en medio y tres ítems de rueda, tal como está ahí. Y nos dan el huevo spawn de este, del ariete, como lo vemos aquí. Más adelante, luego de ver todos los crafteos, vamos a ver para qué sirve, cómo usarlo y todo eso referente. Luego vamos a ver cómo craftear este, que es la balista, o la ballesta, ¿no? Esto solo es una torreta estática, no se puede manejar. A diferencia de este Battle and Run, que sí lo puedes montar, claro. Y lo puedes manejar, y lo puedes usar, como tú quieras. Lo puedes llevar a donde quieras. Ahí está. La ballista no se puede manejar, sí la puedes tamiar, para que cuando haga daño, mate enemigos, te dé experiencia, ya que es tuya. También tienen, todas estas entidades tienen inventario, que puedes usar, bueno, bueno, solo el dueño puede usarlo. Solo el que las tamé puede usar estos inventarios de estas entidades. Y bueno, esta ballista se craftea así, de esta forma. Como digo, después vamos a ver su uso, y cómo funciona, pero vamos a ver el crafteo. Arriba necesitamos en medio una flecha, en la fila de en medio necesitamos tres ítems de viga, y abajo necesitamos dos ruedas, una a cada esquina. Y obtenemos el spawner de la ballista. Y cuando lo spawneamos se ve así. Este es una guadaña, una guadaña medieval, una guadaña rústica, que bueno, le he hecho así como este diseño, pensando en algún funcionamiento, digamos, rústico, sin necesidad de electricidad. Como vemos, posee cuatro cuchillas, que son las que hacen daño a los mobs hostiles, y bueno, en cualquier modo que querramos matar. Se craftea de la siguiente forma, necesitamos cuatro lingotes de yarro, distribuidos en las cuatro esquinas. Necesitamos dos ítems de ruedas, distribuidos en la fila de en medio, a los lados, en medio de la fila de, bueno, en el recuadro de en medio. Necesitamos un ítem de viga, y con eso ya crafteamos el spawn de esta guadaña. Y se ve de esta forma. Igual podemos montarla, conducirla. Ya veremos a continuación cómo se hace. Y aquí crafteamos estos, que son el muro de postes. Como vemos, se ve así. Y esto nos sirve también para defender ciertas áreas, ciertas paredes o muros, contra mobs hostiles nada más. Se craftea de esta forma. Necesitamos cuatro ítems de viga en cada esquina, y en medio va un ítem de fibra. Y con eso obtenemos este spawner, que es de este, que es el muro de postes, ¿no? Este muro de postes da un efecto, pues que daña a los mobs, un efecto de wither. Les da por cinco segundos y cuesta suficiente para matarlos, digamos. Así es que los mobs permanecen cerca de, o tocan, esta entidad. Que no es un bloque, por cierto, es una entidad. Por eso es traspasable por nosotros, por los jugadores. Pero los mobs hostiles sí que les hace daño. Ya lo veremos. Este es el arado. El arado igual se puede conducir. A diferencia del anterior, este de postes es estático, es una entidad estática, no se mueve. Pero el arado nos sirve, como su nombre mismo lo dice, para arar la tierra, para labrar la tierra. Y convertir tierra o pasto, me refiero a bloques de tierra o bloques de pasto, en tierra fértil. En tierra, digamos, labrada, lista para sembrar. Lo fabricamos de la siguiente forma. Necesitamos dos palos, que van distribuidos de esa forma, en medio, un ítem de madera cortada. Y abajo necesitamos una rueda en esta esquina y un lingote de hierro en esta otra esquina. Y con eso, crafteamos el huevo de spawn de esta entidad, que es el arado. Siguiente, veremos cómo vamos a craftear este, que es la cosechadora. La cosechadora, igual podemos manejarla, la podemos conducir. Igual tiene un inventario, igual que todas las anteriores. Pero el inventario solo lo puede ver el dueño, quien también es esta entidad. Esta cosechadora. La cosechadora también, cuando la vayas utilizando, tanto para romper los bloques de, digamos, farmeables, los bloques de cosechas, los guarda dentro de sí, dentro de su inventario. Es como un efecto polva. Los guarda a los ítems dentro de su inventario, así que pocos van a tu inventario. Te sirve como un inventario externo, te lo puedes llevar y usar a donde quieras también. Se crafte de la siguiente forma. En la columna de en medio van tres palos. Aquí, tres palos. Tres palitos. En las cuatro esquinas van cuatro ítems de madera recortada, como vemos. Y a los extremos de la fila de en medio van los dos ítems de ruedas. Y con eso obtenemos el huevo de spawn de la cosechadora. Y podemos spawnerla donde querramos. Y hasta aquí, pues, como vemos, tenemos seis entidades principales de este mod. Como vemos, tiene una textura y un diseño algo medieval. Que es muy bonito para, bueno, para mi gusto. Espero que para ustedes también. Y es muy útil, como ya lo veremos luego. Todas estas entidades, como digo, se pueden manejar, excepto este muro de postes y la balista. Y todas también tienen inventario, excepto este muro de postes. Así que es muy útil. Repito, el inventario solo lo pueden usar el dueño. Y los demás no podrán robarte cosas si guardas ahí tus ítems. A continuación vamos a ver un ítem que es importante para craftear los demás ítems que vamos a ver luego. Pero pues no tiene alguna utilidad en concreto. Este ítem se llama la pala jardinera. Y lo crafteamos de la siguiente forma. En medio necesitamos un palito de madera. Y en la esquina superior derecha necesitamos un bloque de cobblestone. O de adocking. Y con eso crafteamos la pala jardinera. Y esta pala jardinera nos va a servir para craftear otras palas. ¿Cómo funciona esto? Las palas, o sea estas, que crafteamos con la pala jardinera es equivalente a tener una semilla. Solo que en cada crafteo que nosotros hagamos nos da un stack. Es decir, que si realizamos este crafteo con bambú, pala jardinera en medio y rodeado de bambú, vamos a tener lo equivalente a 64 ítems de bambú que podemos sembrar. La siguiente es para sembrar remolacha. Como digo, si hacemos este crafteo, es lo equivalente a tener 64 semillas de remolacha. Que eso no con lo que se siembra la remolacha. O sea, un stack de semillas de remolacha. Lo mismo sucede con las zanahorias. Y utilizamos la misma pala jardinera en medio, rodeado de zanahorias. Y obtenemos este ítem, que es para sembrar zanahorias. Solo que nos dan 64 ítems de estos, con lo que podemos sembrar 64 plantas de zanahoria. Lo mismo con este ítem, con la pala jardinera rodeado de algas. Igual lo usamos, aunque no se ve muy bien aquí, pero aquí está sembrada una alga. No sé si le ven el destello ahí. Está sembrada una alga ahí. Acá lo mismo con papas. La pala jardinera rodeada de papas. Y tenemos 64 palas con papas. Y podemos sembrar 64 plantas de papas. Lo mismo con las palas y semillas de calabaza. Lo tenemos aquí. Y podemos sembrar 64 plantas de calabaza. La pala rodeada de ítems de caña de azúcar. Igual podemos sembrar 64 ítems. También la pala rodeada de verrugas del nether. Que también podemos obtener 64 para sembrar. Y también el trigo. Obtenemos igual 64 ítems de pala con trigo para sembrar las plantas. Y también rodeado de semillas de melón obtenemos 64 ítems para sembrar 64 plantas de sandía. O melón, como le digo. En este caso, este crafteo ya es para algo diferente. Este bloque es un bloque de lombrices. Y el bloque de lombrices sirve para obtener polvo de hueso. El bloque de lombrices se craftea de la siguiente forma. Bueno, pues aquí he puesto las trampillas de esta forma. Porque no se distinguen muy bien si las uso con cuadros. Así que vamos a necesitar 8 trampillas. Y en medio un bloque de tierra. Entonces al bloque de tierra lo rodeamos de trampillas. Y obtenemos el crafteo este. Un bloque con lombrices. Este bloque con lombrices tiene un inventario parecido al bloque de la mesa de crafteo. Solo que en él, dentro de él, podemos obtener el polvo de hueso. Si ponemos cualquiera de estos 15 ítems que ustedes están viendo aquí. Incluidos tierra, bambú, remolacha, semilla de remolacha, zanahoria, algas, papas, calabaza, semilla de calabaza, caña de azúcar, verrugas del nether, trigo, semillas de trigo, sandía y semillas de sandía. O sea, es decir, ítems que provienen de plantas. Lo metemos aquí en el bloque de, digamos, en el bloque de lombrices. Pongo un ítem y por cada ítem, digamos, vegetal que yo ponga dentro de la caja de humus, me van a dar 4 ítems de polvo de hueso. Entonces así podemos hacer mucho polvo de hueso muy rápidamente. Y reutilizando los ítems orgánicos que nos sobren. Como por ejemplo estas semillas de trigo. Lo primero que vamos a ver es cómo usar la entidad del arado. El arado nos permite, bueno, aparte de que es manejable, nos permite convertir tierra o pasto en tierra cultivable, digamos. Y lo podemos montar aunque no esté tameado. Pero lo podemos tamear con un bloque de tronco. Por ejemplo así. Esto nos sirve para que, para poder usar el inventario. Si ustedes no tamean la entidad, no van a poder usar el inventario que tiene. Entonces yo puedo montarlo como ven ustedes. Y puedo aparte abrir su inventario. Por ahora está vacío. Pero vamos a ver que también me sirve para arar la tierra. Y vamos a ver cómo la tierra se va convirtiendo a su paso en tierra cultivable. Y así funciona esta entidad. Luego vamos a ver otra entidad que es muy importante también, que es la cosechadora. Olvido decir que tanto la cosechadora como el arado funcionan en áreas de 3x3 bloques. Entonces esta cosechadora igual funciona en áreas de 3x3 bloques. La podemos montar. Pero como yo aún no la tengo tameada, no puedo abrir su inventario. Pero entonces la tameo o la domo con un bloque de tronco, digamos. Y una vez que ya está tameada la puedo abrir. Y esta entidad me sirve para cosechar aquellos cultivos que ya están listos para cosechar. Aunque tengan cuidado que también cuando están verdes, igual esta entidad puede destruir sus cosechas. Entonces como vemos vamos cosechando todo lo que ya está listo. Esta entidad tiene un efecto tolva. Entonces estaba vacío y ahora vemos que ha recogido tanto las semillas como las plantas de trigo. La siguiente entidad que vamos a ver es una de... bueno, es mi preferida diría yo. Porque con esta podemos defendernos y atacar enemigos que nosotros tengamos a la vista. Actúa dentro de un área reducida, pero es muy efectiva. Y ataca a varios enemigos a la vez. Podemos manejarla, igual que las demás podemos, tamearla con troncos, con bloques de tronco. Una vez tameada podemos montarla y también podemos usar su inventario para guardar nuestras cosas. Y nuestros amigos o compañeros de juego no podrán robarnos si guardamos nuestras cosas dentro de esta entidad. Igual que las anteriores. Podemos manejarla y como vemos, si vamos a atacar a los creepers todos mueren. No pueden hacer nada los creepers. Y otra cosa, que cuando está tameada, si atacamos con esta entidad tameada, pues nos va a dejar experiencia. Nos van a dejar experiencia los mobs que nosotros matemos cuando estemos manejando esta entidad. Como vemos es muy útil, es muy eficiente porque no solo ataca a uno, sino ataca a todos a la vez. Y los mata muy rápido, es muy fuerte. Y además tiene mucha vida. Así funciona esta entidad. Y bueno, como digo, igual podemos abrir este inventario y usarlo. Esta no recoge los ítems automáticamente, pero podemos nosotros mismos meterle su inventario. La entidad de la ballista es muy útil para defender zonas que nosotros querramos. Es estática y no podemos manejarla. Pero sí que podemos tamearla y podemos usar también su inventario. Esta entidad va a atacar automáticamente cualquier mobo steel que se aproxime dentro de un radio de 15 metros de ella. De 15 bloques, perdón, de ella. Como vemos, ella le ataca con flechas normales, como vemos. Y pues es muy efectiva ya que lanza varias flechas a la vez. Y por último, la última entidad que podemos usar. Bueno, nos falta más, pero esta última de aquí son los postes, los muros de postes. Y estas no matan instantáneamente, pero aquí en la toque, me refiero a los mobs hostiles que las toquen, les va a dar un efecto de wither. Y les va a dar efecto de wither por varios segundos, que va a ser, digamos, ya mortal. Se van a morir si es que permanecen cerca de ellas. Dentro de 5 o 6 segundos, cada mob que permanezca cerca de esta entidad, o de estas entidades, van a morir. Van a morir sin remedio. Y pues podemos usarla para proteger murallas, para reforzar murallas y también paredes o alrededores de nuestras casas, nuestras estructuras. Como vemos, si es que los mobs las tocan y permanecen cerca de ellas, les va a dar este efecto de wither y los va a terminar matando. Así funciona esta. Una de las entidades que más llama la atención de este addon también es el ariete, o battery in ram. El battery in ram podemos montarlo, podemos conducirlo y también podemos domarlo. Y también tiene un inventario. El battery in ram también dispone de 4 asientos, así que puede ir uno, que va a ser el conductor, ya que tiene solo un asiento que va a ser el que conduce, y tres más. O sea, va a tener en total 4 asientos que pueden subirse a esta entidad. Podemos montarla, podemos conducirla. Se ve así. Esta entidad nos sirve para atacar fortalezas, ya que destruye bloques, paredes, cuando está cerca. Ciertos bloques, no todos, pero destruye algunos, por ejemplo, bloques de madera, bloques de piedra. Destruye cualquier bloque de piedra, no solo la cobblestone. Bueno, lo que sí nos sirve esta entidad es para hacer nuestras propias minas en muy poco tiempo. Minar muchos recursos, tanto de árboles como de, digamos, minerales, por ejemplo. Y otra cosa es que estas entidades no tienen daño por caída. Nosotros podemos ir desde muy arriba a caer y estas entidades no van a presentar daño. El Baterium RAM o ariete nos permite escarbar o crear minas por nuestra cuenta, digamos, mientras vamos avanzando. El Baterium RAM va haciendo su trabajo, va destruyendo los bloques. No los elimina, así que podemos recogerlos directamente nosotros. Como vemos, por ejemplo, este hueco ha quedado aquí, ya muy bien hecho. Y si seguimos avanzando, el Baterium RAM va a seguir también avanzando, como podemos ver aquí. Va destruyendo todo a su paso, por donde pasemos. Cualquier bloque que nosotros elijamos, él lo destruye. Incluso ores minerales, de cualquier mineral que encontremos. Incluso diamante. No destruye ni escarba hacia abajo. Por lo que nosotros mismos, para hacerle paso, podemos sellar una de estas minas muy hondas. O podemos cavar nosotros mismos con nuestro pico para que este ariete vaya hacia abajo. Lo que sí, él destruye cualquier bloque de los que esté capacitado o programado para hacer. Tanto hacia adelante, hacia los lados. También destruye cualquier bloque que nosotros querramos, como pueden verlo. A cualquier parte, ya sea adelante, atrás o a los lados. Como ven, es muy útil para encontrar minerales, para hacer minas, para explorar. Y esto sería todo por este vídeo. Espero que todo haya quedado muy claro. Que haya sido muy bien explicado de cómo usar cada entidad, cada ítem. Como siempre, agradeciendo su visita a estos vídeos. Y debajo también les dejo el link dentro de la página de MSP.DL. Pueden descargarlo. No olviden descargar ambos archivos. Porque uno es de comportamientos, otro es de recursos. Ambos archivos están disponibles en esta página por separado. Lo pueden descargar muy rápidamente. Cualquier duda, cualquier pregunta o incluso sugerencia es bienvenida de mi parte. Cualquier comentario que quieran hacerlo, háganlo en la parte de abajo o dentro de la página de descarga. Y yo se lo responderé con gusto. Muchas gracias y hasta una próxima. Adiós. 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 Adiós.